¿Nuestro drone está en el Parque de la Salud o no? Ahí está la rotonda, la rotonda. Está bajando la temperatura en 9 grados. A ver, se va a bajar ahí cerca del Banco Central. A ver si puede traernos uno o dos millones de dólares, por favor, del Banco Central del drone. No sé si tiene algún... Que entre en la bodega. No sé si tiene algunos contactos para entrar un ratito ahí a la bodega. Que traiga, no sé, quizás dos millones está bien. Y repartimos acá entre los perros. ¿Verdad que sí, Pablo? Está bien. ¿Hacemos Vito y el más rápido o más rápido? Sí, ya sabemos que Sol le va a ganar. ¿Por qué? Yo apuesto por Mili. ¿Vos sabés que lo más cerca que estuve de todo ese dinero fue cantarnos ahí en el Banco Central del Paraguay? Bueno, pero fue lo máximo. Pablo tenía 10 años, ojalá que... Bueno, a ver, vamos a este hombre, a hombres descuidados. A ver, a ver, a ver. A ver.